Palabra a palabra, es momento de que vos puedas conocer, saber más de lo que pasa en nuestra ciudad con alma de pueblo, saber más sobre las políticas públicas ahí donde vivís. Entrevistas Atardeceres 2020 Qué buen momento, qué buen momento, la tenemos ya en línea a la señora presidenta del Consejo Escolar de Ituzengó, Gabriela Alonso, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Un gustazo, gracias por este ratito, queríamos charlar, un tema que siempre está presente en el programa con Constanza Gel, que está acá al lado mío, que siempre hablamos de educación, y charlar con vos es importante. Nueve meses de pandemia, Gabriela, ¿cómo se han podido? Porque aparte arrancando la gestión encima, eso también quería decirte, ¿no? Eso también ha sido complicado, arrancar la gestión y arrancar con estos nueve meses de pandemia. Increíble. Sí, la verdad que fue muy duro. Bueno, a mí me tocó la primera etapa que fui consejera escolar, arranqué con la crisis del 2001. Ah, bueno. Así que ahora que volví me agarró la pandemia, así que bueno, se ve que nos toca a los cien tipos difíciles, pero bueno, se ha sobrellevado bastante, se ha trabajado mucho, las clases no se han suspendido, o sea, la continuidad pedagógica se sostuvo, se garantizó, eso es importante remarcar porque en los medios de comunicación dicen nueve meses sin clases y no es así. Claro. Los docentes han hecho un esfuerzo enorme, enorme, un trabajo minucioso, poco visibilizado, realmente se han puesto todo esto al hombro, han concurrido a las casas de los alumnos que no les llegaba, que no se acercaban por ahí a retirar los cuadernillos, se los han acercado ellos, los que tenían problemas con la conectividad, se han comunicado también en forma personal, incluso con la entrega de bolsones de alimentos, aquellas familias que no se acercaban, ellos han sido los que también les acercaron el alimento, el servicio alimentario escolar a sus casas, así que realmente un trabajo que quizás si no se comenta o no se cuenta, la gente no lo sabe, ¿no? No, no, claro, y encima están diciendo que no hubo clases, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Gabriela, se dedicaron muchísimo a toda la parte de esta alimenticia de ayuda, de acercar estos productos y mercadería a las escuelas y a las familias, que en otros aspectos que por ahí en la normalidad le podrían haber puesto un poco más este año. Mira, sí, hubo una decisión política muy importante. El servicio alimentario se compone de diversos menús, vamos a decir, hay servicios que son desayuno solamente, hay servicios que son merienda reforzada para adolescentes y estaba el servicio de comedor, que tenían algunas escuelas donde los chicos comían los productos elaborados dentro de la escuela. Cuando comenzó esto de la pandemia, la decisión que toma la Dirección de Cultura y Educación en conjunto con el Ministerio de Políticas Sociales de la provincia es transformar todos esos servicios en bolsones de alimentos. Lo que quiere decir que el chico que tenía solamente el servicio de un mate cocido con una factura, que ese era su servicio dentro de la escuela, porque la escuela no tenía comedor, desde esos chicos que tenían ese servicio hasta el que tenía el servicio de comedor en la escuela, todos se transformaron en bolsones con alimentos para que los puedan elaborar en las casas. Nosotros estamos entregando actualmente 25.022 bolsones mensuales. De todas maneras, no es la totalidad de las matrículas, porque también se ha respetado el cupo que cada escuela tenía, y esto sí, no lo han modificado, pero sí han transformado los servicios en bolsones completos. Déjamelo decirlo a mí, porque vos no lo querés decir, sos funcionaria, pero la verdad, la realidad que nos deja Mauricio Macri en el gobierno, la situación muy complicada en los hogares, hace que había 25.000 pibes-pibas que están anotados en algún servicio de ayuda de alimentos. Es un montón. Sostenerlo en la pandemia con mercadería, eso amplificó muchísimo más, por supuesto, y la ayuda a la familia, no solamente a los nenes, entiendo lo que digo, pero la verdad es una situación muy complicada que veníamos arrastrando. Muy complicada, muy devastada, todo lo que es la educación en general, tanto lo que fueron el mantenimiento de edificio, bueno, el levantamiento del programa Conectar Igualdad con las netbooks, si eso no hubiese sucedido, en esta pandemia los chicos no hubieran tenido tanta problemática de conectividad por no tener los elementos. O sea, es un montón de cosas. Y con respecto a los alimentos, además de lo que brinda el servicio alimentario escolar, también se cumplimentó con lo que es acción social del municipio, que a ellos también le reforzaron. Entonces, lo que no se aportaba alimento por la escuela, el municipio lo aportaba de acción social a otros vecinos que también habían solicitado en la escuela, por ejemplo. Y habían, sí, habían caído en lo que es debajo de la línea de la pobreza, se habían quedado sin empleo. Y así que también se complementó con, hemos cruzado datos, trabajado en conjunto para que el municipio pueda alcanzar también a aquellos vecinos o que no tenían chicos en la escuela, o que, como te digo, el cupo se respetó a chicos que no recibían por la escuela. Entonces, bueno, el municipio y mucha colaboración militante también, donaciones, organizaciones sociales, todo el mundo se ha puesto a trabajar y a tratar de complementar esa cantidad de vecinos que quedaban al margen de todo el sistema, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Se amplió muchísimo. Gabriela, si te pones a evaluar un poco qué se pudo o qué no se pudo de lo que tenían planificado para, por ejemplo, arreglos en escuelas. ¿Esto se pudo avanzar poco, mucho? ¿Se piensa avanzar en este verano que viene por la posibilidad de que esté la vacuna y se pueda tener presencialidad en las escuelas? ¿Cómo lo evalúan? Bueno, nosotros tuvimos un plan de obra 2020, del cual por consejo escolar se hicieron dos escuelas, trabajos de filtraciones y cubiertas completas, que fue la EP-5 y la EP-8 de San Alberto, y a través del fondo educativo desde el municipio se hizo un trabajo de conexión a cloacas en el Jardín 908 y en el complejo educativo de Repeto y Cardales, que es la secundaria 3, la primaria 18 y el Jardín 909, que ambas, las tres escuelas fueron conectadas a las cloacas y se hicieron todo un trabajo de desagües pluviales y también reparación de techos. Eso, por un lado, lo que fue plan de obra grande, ¿no? Y después, el consejo escolar, por su lado, hizo más de 200 intervenciones en lo que es mantenimiento de ilicio, que tiene que ver con reparaciones de sanitarios, reparaciones eléctricas, de gas, algunas filtraciones, cambios de membranas menores, y bueno, se fue trabajando durante todo este año y sí, está previsto para el año que comienza. Todos los años generalmente se arrancan en febrero a reparar las escuelas, así que este año, con más razón, ya nos están diciendo que seguramente en febrero estemos arrancando con algunas obras. Ya nos pidieron una planificación del plan de obra 2021, que nosotros ya lo hicimos con los inspectores de infraestructura de la provincia, hicimos ya lo que serían los piegos, el monto de cada obra, y bueno, estamos a la espera de que la subsecretaría de infraestructura de la provincia nos digan qué obras nos autorizan a Ituzaingó para llevar adelante. Gaby, vos hoy te toca estar en funciones, pero los que trabajamos en el distrito sabemos que sos una persona que patea las escuelas, aún en pandemia, y acompañándonos en la labor docente. Digo, me gustaría escuchar, decirle alguna reflexión a todas estas personas que hablan de que los docentes estamos trabajando desde casa, cuando vos recorres las escuelas y ves que en esto de dar los bolsones, la continuidad pedagógica, el ATR, este puerta a puerta, que es puro pulmón del docente, a los cobaldes nos han sacado nuestra casa que es el aula, nos hemos visto un poquito desestructurados. ¿Vos cómo ves el laburo docente que se hizo desde esta pata sociocomunitaria? Mira, yo creo que la gente que opina es la gente que nunca pisó una escuela, ¿no? Hay funcionarios que lo hacen y hay medios que lo hacen, pero son personas que no saben todas las aristas que atraviesa una escuela. Todo desde el equipo directivo hacia las docentes no es solamente que enseñan lo que la currícula dice, bueno, esta semana nos toca aprender tal tema. La escuela está atravesada por múltiples problemáticas y es el docente, es el directivo el que las contiene, el que las canaliza, y eso no se sabe, no se supo nunca en realidad. Y creo que esta pandemia lo que viene a poner al descubierto es esto justamente, que todos los ciudadanos se enteren un poquito cuál es la función del docente. Cuando hay problemas de pobreza en una familia, cuando hay problemas de salud en una familia, de violencia, cuando hay falta de trabajo, es el docente el que canaliza y teniendo una buena conexión como la que estamos recuperando ahora con las escuelas, el vínculo está muy fortalecido, porque esto, como decís vos, el mantener la presencia en la escuela, el contestar los WhatsApp hasta cualquier hora a las directoras por una inquietud, por un problema, por una necesidad que tienen, fortalece el vínculo. Entonces, cuando ellas nos transmiten, además de lo pedagógico y de todo lo que tiene que ver con lo educativo, cuando nos transmiten otro tipo de problemas, nosotros enseguida contactamos con el municipio y armamos una red para la problemática que esté presente. Así que yo la verdad que no tengo más que palabras de agradecimiento y cada vez que puedo lo difundo y cada vez que me hacen o me llaman de algún medio, digo esto, ¿no? reconocer el trabajo invisibilizado de los docentes que han hecho de esta pandemia, han puesto el cuerpo y el alma, porque el docente además también es una persona que tiene sus problemáticas, como las tenemos todos, que ha tenido que trabajar desde la casa donde su familia también estaba conectada porque tiene hijos, tenían que cursar, porque tenían que trabajar desde la casa, porque a lo mejor los dispositivos eran escasos para todas las personas de la casa que necesitaban trabajar desde una computadora, desde una tablet y sin embargo el año se transitó y lo sacaron adelante. Así que no más que palabras de agradecimiento y un reconocimiento enorme a todos los docentes que han transitado este año. Gaby, siempre es un placer poder charlar, conocer un poquito lo que se viene haciendo, ¿dónde se puede comunicar el vecino, la vecina, el papá, la mamá de la comunidad docente educativa que tiene cada escuela? ¿Dónde se puede comunicar en algún momento con vos o con el equipo de trabajo? Mirá, nosotros recibimos a todas las personas que se acercan al consejo, sean docentes, auxiliares, vecinos. A mí me dicen, hay una persona que quiere hablar con vos y yo, a lo que me estoy ocupada, digo, que me espere cinco minutos o si me puede que me espere tanto tiempo, tal ratito, pero lo voy a atender. Porque uno necesita escuchar al otro para poder ejecutar. Si no, no sabes lo que le pasa, no es nada, porque no sabes cuál es la solución que le puedes dar. Nosotros estamos en el consejo atendiendo al público los martes y jueves de 9 a 14 horas y los demás días vamos pero trabajamos a puertas cerradas porque también tenemos esta complicación que es la de tener mucho personal dispensado y tenemos tareas administrativas que sí o sí nos exigen tiempo, fechas de rendiciones, fechas de... nosotros somos agentes de retención de impuestos, tenemos que ir al banco a depositar impuestos, tenemos que rendir todo lo que se gasta en artículos de limpieza, que ese es otro tema, que la provincia es histórico, histórico realmente el dinero que ha invertido en lo que es artículos de limpieza, lavandina, alcohol, líquido, jabón, líquido, detergente, desinfectantes, baldes, saco de piso, máscaras de acetato, barbijos, así que realmente ha sido y es todavía un trabajo que hasta que termine el año lo seguimos haciendo y bueno, y tenemos esos otros días que vamos para hacer más que nada la parte contable al Tribunal de Cuentas también que cada tres meses nos pide la remisión y bueno, prácticamente estamos haciendo todo porque ya te digo, estamos como un poco personal, recién ahora que estamos en la etapa de Dispo, se están reincorporando algún que otro empleado, pero siempre que esté fuera de riesgo, que su salud no tenga un antecedente, porque si no, yo no los dejo venir, porque tiene que estar resguardado todavía porque vieron cómo está todavía en los países del mundo y todo el rebrote, así que no sabemos cómo va a venir acá. Hay que seguir cuidándose, hay que seguir manteniendo la distancia social, usar el barrijo, lavarse las manos lo más seguido posible y tener siempre a mano un rociador con un poquito de alcohol diluido al 70% para estar, por lo menos, prevenir, porque nadie sabe cómo su cuerpo va a reaccionar a este virus tan nuevo, que en la ciencia misma todavía hay cosas que no puede predecir. Seguro, seguro. Bueno, mil gracias, de verdad, mil gracias y te agradecemos seguramente comenzando el año, vamos a estar acá con la cuarta temporada de atardeceres y nos gustaría volver a charlar contigo. Cómo no, cuando guste, para mí también es un placer. Un abrazo grande y buen fin de semana. Gracias, igual es para ustedes. Dale, chau, chau. Bueno, la señora Gabriela Alonso, presidenta del Consejo Escolar de Ituzango, el organismo que tiene un montón de aspectos de la Escuela Pública de la Provincia de Buenos Aires que está aquí en Ituzango, así que muy interesante, como siempre. Gracias.